El Campeonato de Escuela de Fútbol 2013 se realiza gracias al financiamiento compartido entre Fondeporte del IND y la Municipalidad de Osorno con más de 200 niños de 10 y 11 años de edad, quienes disputan entretenidos encuentros en el Estadio Rubén Marco Peralta. Según informó el jefe del Departamento de Deporte y Recreación, Miguel Arredondo, son tres campeonatos de similares características los que se organizaron con la finalidad de entregar alternativas de recreación a los niños que practican este deporte popular. Los otros dos torneos se calendarizaron para los meses de agosto y septiembre respectivamente. Las escuelas participantes son Toritos de Provincial Osorno, Fútbol Academia, filial de la Universidad Católica y de Colo Colo, Prolesur, Bancario, Colbe y Ovejería. Se juega bajo la modalidad de futbolito, es decir, 11 jugadores por lado y sin offside. Se conformaron dos grupos de cuatro equipos cada uno y se juega todos contra todos durante las primeras tres fechas. En la cuarta fecha de semifinales, a realizarse el miércoles 31 de julio, se cruzarán el primero del grupo A con el segundo del grupo B y el primero del grupo B con el segundo del grupo A. Por tanto, en la fecha 5 jugarán por el primer y segundo lugar los ganadores de ambas semifinales, mientras los perdidores disputarán el tercer puesto del campeonato. Los tiempos en cada partido son de 30 minutos por lado y todos los encuentros se disputan en canchas instaladas para los niños en el Estadio Rubén Marcos, Peralta de Osorno.